Los rumores de un acuerdo entre Grecia y la Unión Europea para extender la financiación han animado a las bolsas europeas, que han cerrado la sesión de este martes con ganancias. El IBEX 35 ha subido un 1,30%, mientras la bolsa de Atenas ha ganado casi un 8%. Según esas informaciones, el ministro griego de Finanzas podría pedir este miércoles en la reunión del Eurogrupo un préstamo puente de seis meses, consiguiendo tiempo para negociar la deuda con los acreedores. Además, aceptaría un 70% de la deuda actual, mientras ofrecería un nuevo plan para cubrir el 30% restante. Conor Campbell, analista de Spredex, cree que con la Comisión Europea afirmando que las expectativas son bajas para una resolución final esta semana y la insistencia griega en que no serán chantajeados, parece que los mercados se van a enfrentar a un periodo prolongado de incertidumbre inspirada en Grecia. Por su parte, desde Capital Economics advierten de que una solución duradera para reducir la carga de Grecia que asegure el futuro de la Unión Monetaria parece todavía más remota que nunca. Gracias. 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 Gracias.